¡Turbo peonzas de Bandai! ¡Qué guay! Chester se ha enterado de que ahora los nuevos Chetos Rizos tienen queso de verdad. Y se ha colado para comprobarlo. ¡No puede esperar! ¡Mmm! ¡Queso! ¡Chester, no! Nuevos Chetos Rizos, el snack con queso de verdad. ¡Tope sabor, tope queso! ¡Chetos Rizos! Con queso, queso. Es Poli Pocket. ¡Hola! Es día de fiesta y Poli a la goba. Mira cómo rema, nos lleva a pasear. ¡Ahora en bici! Poli va en bici, pedalea de verdad. ¡Eh! ¡No olvides a tu gatito! Es la bici, la canoa, la pista de hielo y el establo de Poli Pocket. Esta verdura está viuda. ¿Con quién la casarías? Con cebolla y ajo. Ahora sí que sabe... ¡Mmm! ¡Justo a mi gusto! Nuevos sabores ave creme. El gusto es tuyo. ¡Prepárate! Los nuevos pequeamiguetes son de Cabatch Patch Kids. ¡Qué peques! Nos vamos a bailar, a montar, a caballo o en bici. O iremos a nadar. Son los pequeamiguetes de Cabatch Patch Kids. Y ahora vive las aventuras de tus pequeamiguetes divertidos en vídeo. ¡Búscalas ya en tu tienda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Solo el agua causa hasta el 80% de la pérdida del color durante el lavado. Ahora tienes el primer fijador de color de Pantene. Úsalo sobre el pelo seco antes de lavarlo para mantener la vitalidad de tu color y hacerla durar. Nuevo fijador de color del sistema Pantene Pro V Color. ¡Ahí va! La hija. ¡Ahí va! La madre, la abuela y Bol. Un detergente con suavizante incorporado. ¡Ahí va! Prepárate, viene la familia Bol. Suave, cremoso. ¡Mmm! Divino. Filadelfia. Irresistible como el solo. ¡Gira Hop de Cami! ¡El helado que se pasa de vuelta! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Es Gira Hop! ¡Sí, que está! ¡Es Gira Hop! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Es Gira Hop! ¡Sí, que está! ¡Es Gira Hop! ¡Pásate de vueltas con Gira Hop de Cami! Ronald McDonald presenta... Ven a por tu Happy Meal y llévate los ruidosos peluches del Rey León 2. El nuevo éxito de Disney que ya está en vídeo. Pero, cuidado, porque han llegado a McDonald's... ¡Con toda fuerza de la selva! A ver si eres capaz de domarlos. Bailando. Pasan el día bailando. Y nunca notan mi gota. Porque Dodotis es genial. Mueve las manitas, mueve los pies. ¡Mueve el culito! ¡Una y otra vez! Dodotis absorbe tanto que no deja escapar mi gota. Su culito está así de seco. Bailando. ¡Migote, migota! Siente lo que nadie ha sentido. Verás lo que nadie ha visto. ¡Oh, qué benzoina! Mira qué cosa más buena. Una febrera y espumosa. Es muy divertida. Colesa y pesquinha. Lavaste y bailas. Y tú a gozar. Maracao de Colacao. Maracao de Colacao. Gratis en los envases de 3 y 5 kilos. Es de Colacao. Prueba Top 2. Prueba Top 2. Es ketchup y mayonesa. Y ahora también ketchup y mostaza. Top 2. Disfrutarás el doble. Top 2 patrocina este programa. Este programa. ¡Espere! ¡Espere! ¡Espere!